Hola, estimados estudiantes, les doy la bienvenida a la materia de organización y control escolar. Mi nombre es Francisco Martínez, yo estudié una maestría en educación y tengo ya más de 10 años dando clases en presencial y virtual. Y bueno, ¿qué les recomiendo para pasar la materia? Tres puntos. Uno, cualquier duda, con toda confianza, mándenme un mensaje, no importa la duda que tengan, así sea muy simple, muy sencillita, ustedes pregunten. La otra es revisen siempre sus rúbricas, las rúbricas de cada actividad, porque muchas veces no saben ni qué se está calificando, entonces revisen las rúbricas y la otra es traten de entregar puntuales cada semana, si es posible entreguen entre lunes y viernes, para que tengan su fin de semana tranquilo y no dejen trabajos hasta para el final porque luego hay penalización y luego a lo mejor es más estresante, entonces mejor ustedes tranquilos, trabajen, organizense bien la semana y eso les va a ayudar a avanzar de mejor manera y estar más enfocados y que les vaya mejor. Aquí nos vemos, esto es para servirles. Adiós.